Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a este su canal Mr. McKinney El día de hoy vamos a revisar y a desenmascarar y a date pues algunos tips y las mejores respuestas para ti que te van a aplicar esta prueba que se llama inteligencia emocional Normalmente la usan en diferentes versiones que están enfocadas a las empresas El libro es super antiguo, es de 1935, hazme favor, pero bueno, lo han ido renovando pero sigue siendo la misma cosa Solamente cambian algunos términos, los actualizan para que la gente le siga entendiendo Pues se aplica a diferentes puestos, mucha gente lo aplica de hecho no para puestos, lo aplica simplemente a algunos pacientes Como los psicólogos, los psiquiatras, algunos pacientes lo aplican y pues tiene algunos resultados interesantes que al final te los voy a mostrar Y pues te sale al final una gráfica y una interpretación La prueba es un poco extensa así que le voy a dar velocidad y sin más vamos a comenzar Mi nombre es Mr. McKinney, por favor yo te estoy revelando estas pruebas, te estoy revelando los secretos Checa todos mis videos, tengo las pruebas más comerciales para que tú te quedes en el mejor empleo Tengo todos los secretos, me sé todas las pruebas y las voy a ir poniendo poco a poco Te pido por favor, yo te ayudo, te ayúdame, oprime el botón me gusta, con eso me vas a ayudar Suscríbete al video, hazme un comentario, bueno o malo, estamos abiertos a las críticas Y lo más especial, checa toda la publicidad antes del video y después del video y durante el video y oprime la publicidad Esos anuncios si han sido seleccionados para que te ayuden en tu búsqueda del mejor empleo Y que pasen estas pruebas psicométricas y que no sean una causa de que tú no consigas ese empleo que tú deseas Ok, sin más, continuamos Vamos a hacer una nueva investigación, este es un software automatizado Yo me estoy basando en este, no porque te quiera comprender el software, no, esto no es un comercial Es simplemente porque yo quiero que la veas como la voy a ir contestando, como la aplican a los candidatos Normalmente esto la aplican en papel y la interpretan con unos manuales súper extensos que realmente es muy difícil interpretarlas Yo para fines del video que sea más educativo, más didáctico, bueno pues lo estoy aplicándome a mí mismo en el software Ok, el software tiene derechos de autor, yo no soy el dueño del software, únicamente yo estoy haciendo una demostración Y hasta cierto punto sería un comercial para los dueños de este software Pero solamente lo estoy haciendo con fines demostrativos, ok Vamos a decir, vamos a leer lo que dice la prueba La mayoría de las personas leemos o escuchamos hablar permanentemente sobre la importancia creciente de las facultades Tales como la motivación, la proactividad, el liderazgo, la cooperación, el compromiso, el optimismo, la adaptibilidad, el autocontrol y la capacidad del trabajo en equipo La inteligencia emocional, IE, justamente concierne a estas y otras aptitudes íntimamente relacionadas, ok Ese es más o menos el preámbulo, no, del contenido y la definición de que es la inteligencia emocional Y que es lo que básicamente te va a medir Muchas personas de gran preparación intelectual, pero faltas de inteligencia emocional Terminan trabajando a las órdenes de personas que tienen un CI menor, pero mayor inteligencia emocional Esto es muy claro y preciso y se da mucho por ejemplo en las primarias, son los niños genios Los niños genios te pueden resolver ecuaciones matemáticas muy altas, con un CI muy alto, pero ¿qué crees? No se saben desenvolver, no tienen amigos, ni los entienden, no se saben vender, muchas cosas, ¿no? Y actualmente los trabajos pues es lo mismo, no precisamente el jefe es el que tiene la maestría, o el doctorado, o el más güero, o el de mejor apariencia física No, no, hay veces que hasta los jefes, los vicepresidentes no precisamente tienen, de hecho hasta algunos no tienen estudios de universidad Pero su inteligencia emocional es muy vasta, es muy amplia, la saben desarrollar muy fácilmente Y por ende pues tienen y se ayudan pues de gente que a lo mejor si se ha matado en el estudio Ha estado ahí y que no desarrolló su inteligencia emocional Ok, la inteligencia emocional esencialmente proporciona a las personas capacidad y habilidad para regular sus fuerzas e impulsos emocionales contraproducentes Muchos de ellos inconsistentes, las cuales boicotean sus relaciones y calidad de vida Por tanto, su desarrollo y progreso en lo educativo como en la actividad profesional o laboral Bueno, esto es lo que boicotean ¿Qué nos dice esto? La inteligencia emocional y esta prueba nos va a medir un balance de la misma A la vez que te di el ejemplo de los jefes que pueden llegar a ser vicepresidentes o que son algunos vicepresidentes Y que son los puestos más altos, que no tienen un CI muy alto Pueden tener o tienen inteligencia emocional muy alta Pero no significa que tengan la inteligencia emocional balanceada Son muy buenos para unas cosas, pero a lo mejor en su vida personal son un asco Tienen muchas mujeres, X, Y, Z, dependiendo de la religión y la educación que tengas Pero no se saben controlar en ciertas cosas, tienen vicios Cuando realmente desempeñan muy bien su labor, pero no es algo que esté parejo, que esté balanceado Para efectos de este cuestionario que vamos a hacer de inteligencia emocional Se entiende la capacidad de sentir, entender y aplicar eficazmente El poder y la agudeza de las emociones como fuente de energía humana Información, conexión e influencia Bueno, en esta definición prácticamente nos dicen que es la inteligencia emocional Y lo que se busca medir con esta inteligencia emocional, con este cuestionario El doctor Cooper, como lo conocemos Y bueno, te pide que por favor contestes franca y honradamente como lo sea posible No existe ventaja en crear una mejor impresión personal No marca una respuesta que no sea cierta por creer qué es lo que debe decir Bueno, me refiero a que te dice qué es lo que tú piensas que es lo mejor, ¿no? O sea, por quedar bien Te doy una vez la respuesta Las respuestas de este cuestionario No son precisamente las que tú creas que deben ser Ok, no te confundo Si vas para un puesto directivo Tú tienes que pensar cómo va a pensar un director Y no cómo va a pensar a lo mejor un puesto de operativo Si tú vas para un puesto de gerencia de ventas Pues bueno, ponte a pensar qué hace el gerente de ventas Ya casi a lo mejor no trata directo con el cliente Además él está motivándote Está checando estándares Está checando metas Está checando crecimientos Está un poco más administrativo Entonces tú te tienes que enfocar a ese puesto Y sobre eso ir contestando las 20 escalas Por eso ahorita me voy a apurar un poco Y pues de la manera más honesta No es de tiempo Aunque sí te dicen que lo mínimo son 90 minutos No nos vamos a tardar tanto tiempo Normalmente pues no lo recoges, ¿no? Porque no es una prueba que te vaya a medir CI Coeficiente intelectual Sino realmente es una prueba que la tiene que contestar Pues la gente honestamente Claro, si ves que ya lleva dos horas con la misma prueba Oye, pues algo ya pasó Lo está manipulando No entiendo No sabe leer O no sabes Algo ya está mal ¿No? Sección 1 Vamos a evaluar en el ambiente general La escala 1 Que son los sucesos de la vida Al final más o menos vamos a entender Que cada 3 escalas Cada 4, cada 5 Van midiendo un segmento de algo que se refiere ¿Ok? Aquí nos comenta Piensen en el año pasado En la lista siguiente Indique cuánta aflicción Le causó cada uno de los sucesos de trabajo Y personales que se anotan ¿Ok? Aquí en la hoja de respuestas Hay mucha, moderada, poca O nada se ocurrió ¿Ok? Es decir Te están preguntando Qué tanta Te afligió O sea Qué tanto te puso triste Para aquellos que no entiendan la palabra aflicción Qué tanto te Te bajó Te Te Hizo que te pusieras cabizbajo Eso me refiero ¿Ok? Ahora Mucha gente dice Pues no me pasó No, pero no significa que no te haya pasado Sino Porque a veces se interpreta mal Es Que Realmente si te despidieran ¿Cuánto te va a impactar? ¿Qué hace? Para que tú Nosotros veamos al final Algo que No te lo quiero adelantar Pero bueno Para que me entiendas ¿Ok? Entonces Qué tanto te afligiría Que te despidieran O renunciaras O te jubilaran ¿Ok? Entonces aquí vamos Le voy a ir campechaneando Campechaneando significa Voy a ir combinándolo Las voy a contestar al azar Por favor Si quieres checar Y sacar toda tu prueba Tú solo Ponle pausa Captura las pantallas Imprímelas Y ve haciendo tu prueba Para que Si te hacen En la inteligencia emocional Que es muy bueno Realmente El diagnóstico es muy completo Pero a la vez Que es muy completo Es muy ambiguo O sea Es muy vasto Que al final te dice Mucho Pero no te dice nada ¿No? Es así algo muy raro Pero bueno Lo vamos a ver Qué tanto te afligiría Que te renunciaran A jubilaran Moderado Nuevo empleo En la compañía Pues Un poco Obviamente Bueno Tú siempre contesta Estas Mucho moderado O poco No Nada O no se ocurrió Salvo que te digan Un tópico relacionado A si robaste ¿No? No Nuevo tipo de trabajo No sé La verdad Si vamos a ir contestando ¿Qué te parece así? ¿No? Para que salga A lo mejor Un balance Por favor Te pido Que captures Las pantallas Si te atoras Regresa el video Cada vez que vea el video Por favor Dale me gusta Y checa la publicidad Cada vez que lo veas Dale un clic A la publicidad Y algunos anuncios Han sido seleccionados Para que tú encuentres El mejor trabajo Están relacionados Con las actividades laborales Ok Ya terminamos Vamos a la que sigue Escala 2 Presiones del trabajo Eso es obviamente Algo que siempre tenemos Presiones en el trabajo Piensa en el mes pasado En la lista siguiente Indique Cuánta aflicción Le produjo Cada una de las presiones Del trabajo Que se anotan Que tanto te presionó El que fuera inseguro Tu empleo La relación Con el jefe inmediato Cambio de prioridades Esta Voy a poner una por aquí Que no Otra que sí Otra que no Si no contestaras alguna Si estás haciendo La computarizada Te va a avisar Pero si no la contestaras En papel O lo estás aplicando En dado caso Que tú Si eres un reclutador O alguien de recursos humanos Que está viendo este video Tienes que anular Esa respuesta Ok Y entonces Prácticamente Pues es una mala pregunta O sea La invalidaste Porque no supongo Que contestar Ok Ya terminamos Vamos con la escala 3 Presiones personales En la lista siguiente Indique la aflicción Que produjo Cada una de las presiones Personales Dificultades financieras Aumento de responsabilidades Continuamos Oye por favor Te quiero comentar Que cheques mis demás videos Que te crees Que tengo muchas pruebas psicométricas Desenmascaradas Donde tú Vas a ver las respuestas De algunas Que si son respuestas exactas Y que crees Pues las vas a tener a la mano Para que pases Pases esa fase Del reclutamiento Que se llama pruebas psicométricas Sin ningún problema Ok Listo para que seas Contratado por la empresa Ok Continuamos Escala 4 Conciencia emocional De sí mismo Ok En la lista siguiente Indica como describe Cada renglón La manera Como usted piensa Y se siente Sobre usted Esto tiene que ser muy honesto Porque si tú Sublevas mucho la prueba O tratas de falsearla Pues va a salir Con resultados raros Si te puedo decir Que si tú te aplicas Esta prueba Una y otra vez No vas a salir Con el mismo resultado Porque son demasiados Tópicos Tópicos Si no te acuerdas Realmente Que sucede Tampoco pueden salir Varios candidatos O sea Tu candidato Significa que vas a dar Un puesto Con la misma calificación Sería algo ilógico Así que En esta no hay Hasta cierto punto Respuestas exactas O correctas Más si hay respuestas Manipulables Pues Escala 5 Expresión emocional En la siguiente lista Indica como se describe Cada renglón La manera Como usted piensa Y siente Sobre usted mismo Entonces En muchas más A veces Hasta te preguntan Lo mismo Esto es también Porque el sistema Va comparando Si estás contestando La misma pregunta Manipuladamente Es decir A lo mejor En una contestas muy bien En otra Nada bien O sea Te estás contradiciendo Escala 6 Conciencia emocional De otro En la lista siguiente Indique como describe Cada renglón La manera Como usted piensa Y siente Sobre usted mismo Actualmente Entonces también Hay que leer muy bien No es de tiempo No te vayas a presionar Si tienes 90 minutos Normalmente promedio Porque pues bueno Aunque seas directo Pues la gente No lee muy rápido Esa es una realidad En este país Pero en los demás países Pues puede ser Que hasta sea más rápido O más lento No lo sé Escala 7 Intención Piensa en el mes pasado En la lista siguiente Indique como describe De cada renglón Su conducta O intención Ok Entonces Puedes irlo leyendo Yo lo estoy haciendo rápido Porque no te puedo hacer Un video que dure Entonces si lo puedo hacer Pero no sería La intención Y sería totalmente aburrido El chiste El chiste es que yo Al final te voy a enseñar La gráfica Y te estoy contestando De manera real En este video Pues me estoy haciendo La prueba Creatividad Lo mismo Pero en la creatividad Pues Toma en cuenta Si tú eres un candidato Que estás viendo Que vas O no tienes trabajo Estás desempleado Y estás viendo Todos mis videos Donde revelo El clíver Donde revelo Cómo contestar La prueba De colores Donde revelo Los 16 factores De personalidad XYZ Te podrás dar cuenta En mis videos Que yo realmente Si me tardo en hacerlos Pero es porque quiero Y demostrarte Que los estoy haciendo Elasticidad La siguiente Escribe el renglón De inconducta Si alguna palabra No la llegaras A entender Por favor Pregunta al reclutador ¿Qué cosa significa? Porque algunas cosas Las han actualizado Pero O traducido De no la mejor manera Entonces mucha gente Luego no entiende Y contesta mal ¿No? O a lo mejor Algunas personas Me ha pasado Yo como director De recursos humanos Me ha pasado Que la gente Entienda al revés Le está diciendo Que ponga El que mejor Lo describe Y contesten El que menos Lo describe Es decir En lugar de poner Muy bien Ponen nada bien En lugar de poner Nada bien Ponen muy bien Entonces Así como que Desde ahí Empezamos a tener Un poquito de problemas Con las personas Que no entienden Las instrucciones En la lista Describe Conducta o intención Ah bueno Estaba comentando Que después Tengo muchos videos Donde a mi me gusta Hacerme las pruebas Para que tu veas Cómo las estoy resolviendo Y cómo se deben De resolver He visto otros videos Donde también analizan Las pruebas Y te acaban diciendo Que la prueba Te sirve para esto Y cómprala Te sale en mil dólares O sea Es un comercial horrible Que no te aporta nada Perdiste tu tiempo Es algo Muy poco profesional Yo te estoy enseñando Si tú vas a perder Tu tiempo Pérdelo conmigo ¿Por qué? Porque vas a aprender Te estoy enseñando Tanto reclutador Como personal De recursos humanos Cómo la estoy contestando Y qué cosa Me está dando Mi resultado A mí Al final Hoy voy a hacer Algo diferente Que me lo han pedido Me han dicho Mr. McKinney Vamos en empatía Mr. McKinney Yo sé Me enseñas tus resultados Pero quiero ver Cómo salieron los demás Porque pienso Que está manipulado Por tu prueba O no lo estás haciendo real Claro que sí Pero para esa gente Que luego no me cree Ah me dice que no Que me falta uno Bueno Qué bueno que pasó eso Me dice que faltó Una pregunta Por contestar Ok Vamos en la intuición Te vuelvo a repetir Yo lo estoy haciendo rápido Si tú quieres ver Toda una Cada una de estas Que dice Y aplicártelo a ti mismo O bueno Usalo en tu trabajo Pues imprime las pantallas Y ve viendo Leyendo cada uno De los tópicos A veces es muy bueno Porque te empiezas Tú a hacer tu Tu test emocional Con tus situaciones Y si ves realmente Hay veces que no sabes Ni qué contestar Porque a veces te afecta Tanto cierta situación Que te plantea Como por ejemplo Muy poco en la vida Es justo o equitativo ¿Qué tan de acuerdo O desacuerdo estás? Pues bueno Y aquí lo pongo Un poco ¿no? No sé No son respuestas correctas Hoy ojo No vayas a copiar Lo que mismo Que estoy haciendo Yo estoy haciendo Un ejemplo Lo estoy haciendo al azar No son las respuestas correctas Esta prueba No es de respuestas Correctas e incorrectas No vayas a pensar No Mr. McKinney Lo estaba haciendo Como en forma de serpiente O de zig zag Hay que contarlo así No No tampoco Quiero engañarte ¿No? Vamos en poder personal Sigue integridad Y bueno Estaba comentando De los videos Pues checa mis videos Tengo Lusher Tengo Moss Tengo Cleaver Revelado Cleaver con perfil gerencial Como debe de hacerlo Como debe de hacer Si dices Factores de personalidad La prueba número uno Que siempre contestan A los que van a Vendedores O que van a La prueba Que se llama El IPB Es muy bueno La verdad es una de mis pruebas favoritas Estamos próximos a subir Los videos De como debes dibujar El house triperson Que significa Como debes dibujar La casa El árbol Y la persona O la figura O la figura Pues Vamos a hacer otro tipo De dinámica En esos videos Pues lo estaremos subiendo pronto Así que Suscríbete al canal Es totalmente gratuito Estas Estas pruebas Son carísimas Valen miles de dólares Y les cobran mucho A las empresas Actualmente Ya las están haciendo Al candidato Le piden que las compreste Por internet Y sigue siendo lo mismo No te preocupes Ya sea En computadora O internet Es la misma cosa Nada más que ya algunos Recrutadores Ya son tan flojos Que ya no quieren Ni contestarla Ni responderla Ni nada Entonces bueno O sea Yo creo que tanta importancia Le están dando a su cham Bueno Su trabajo pues Ya vamos a la última Presiones del trabajo Muy bien Uy no Creo que son unas escalas Creo que por ahí Ando medio mal Bueno Pero vamos a seguirlas contestando Hasta que se termine Son 21 Si son 21 Me equivoqué Ok Vamos a guardar Mi expediente Ojo No estoy enseñando El software Solamente me estoy basando En él Para que tú Entiendas Qué da Cómo se hace Y qué información Te da Esta prueba psicométrica Que va a ser A lo mejor Voy para director Director Máquina Ni nada Entonces voy A ver Mis resultados Ok Voy a la pantalla De resultados Vamos a ver Qué pasó Qué tal salió Qué tal loco Es algo chistoso Yo estudié administración Muchos de mis reclutadores Que tengo a cargo Son Son Psicólogos Ah Mucha gente Lo conoce Como MMPI Yo lo estuve viendo No le hallé Mucha relación Yo por eso te digo Que se llama La inteligencia emocional MMPI Lo conocen También como Minnesota Pero Pues bueno Mejor te digo Lo que yo sé Tampoco soy un experto Y ni me interesa Ser un experto En esto Porque para eso Tengo gente Que hace esto Pero No quieres verme Despectivo Ok Vamos a ver La gráfica Perdón Déjame pongo Yo me llamo Lo pusimos Director McKinney Y ahora sí Vamos a ver Qué onda Cómo salí Ok Mapa del Cociente Emocional Esta es una gráfica Donde me dice De abajo Hacia arriba Estos son Digamos Las puntuaciones Altas Óptimo Hábil Vulnerable Riesgo Aquí están las escalas Son 21 escalas Ahí estamos segmentadas Digamos De la 1 a la 3 Nos midió Ambiente actual De la 4 a la 7 Conocimiento De la 7 a la 11 Competencias laborales De la 12 a la 17 Valores y creencias Que es digamos La que más tiene Principalmente por la gente Que nos roba Pues Y en general Los resultados ¿No? Zona de rendimiento Bueno Así se llama esto Entonces puedes ver Cada una O sea Te da las gráficas Más no te está diciendo Bien Que cosa te midió No te preocupes O sea En general Te las agrupo Así digamos Si yo te voy a Interpretar Pues esta persona Tiene buen conocimiento Buena competencia laboral Pero sus valores Están muy bajos Lo que podría significar Que después Hay que tener cuidado Porque puede Sus conocimientos Enfocarlos A un beneficio propio ¿No? Y aguas con la presión Porque está a punto De explotar Con el ambiente actual Que tiene Así de burdo Y de mal Que estoy haciendo La interpretación Así lo hace Mucha gente Y se lo saca De la manga Pero Por eso Yo te estoy diciendo Con mis palabras Lo que no debes de hacer Si tú Eres un reclutador Y estás viendo este video Pues bueno Te estoy haciendo un comentario Una crítica constructiva De lo que no debe de hacerse Y si tú quieres ser profesional Pues como si debes de hacerlo ¿No? Ok Vámonos El manual es súper grande Y tedioso O sea Si quieres perder tu tiempo Ve a leer el manual Pero actualmente Ya no estás como Para perder tanto el tiempo Actualmente La empresa te está comiendo En Tanta En el caso De reclutamiento y selección Hay tanta rotación En las En las empresas Es decir Contratan 100 Y se van 80 Las personas Y es algo bueno No se están quedando O sea Realmente Están viendo más opciones La que te pague más La que te dé más oportunidades Actualmente Hay muchas empresas Con esas de las reformas laborales Al menos aquí En el caso de México Están habiendo unas empresas Que se están pasando Prácticamente De deshonestas Que te quieren pagar Y por no pagar Seguridad social Te quieren pagar Un sueldo Aparte Y no te quieren dar contrato Y todo Por honorarios Y no te quieren Te ponen Trabas Y te están Renunciando Y volviendo a contratar No, no, no Ten cuidado Realmente no hagas No vayas a esas empresas No valen la pena Gastar tu única vida Que vas a tener En este planeta En esas tonteras De empresas chafas Ok Vamos a ver Bueno El reporte del test De inteligencia emocional Para el director McKinney Es el siguiente Ambiente actual Aquí se representa Tu ambiente Y circunstancias actuales Tanto en casa Como en el trabajo Los sucesos De la vida cotidiana Presentan un estado De riesgo Que fue lo que les comenté Las presiones del trabajo Se manifiestan En un estado De riesgo También es lo que les comenté Y las presiones personales Se encuentran En un nivel De riesgo Es decir Que aguas En digamos Te acuerdan Que había Unos segmentos En el primer segmento Está en riesgos Bueno ¿Qué te están midiendo? Te están midiendo Conocimientos Aquí nos dice Que el conocimiento básico De emociones Dentro de ti mismo Si de otros Significa tener Un propósito Entendimiento De nuestras emociones Fortaleces y habilidades Necesidades e impulsos Las personas con un fuerte Autoconciencia No son demasiado críticas Ni tampoco tienen Experiencias irreales Más bien son honestos Consigo mismos Y con los demás Son seguros De sí Bueno Es muy extenso La verdad No me gustaría Quitarte mucho El tiempo Te lo estoy poniendo Lento Para que le pongas Pausa Y lo puedas leer Ya a detalle O puedas Capturar la pantalla Y ver todo El reporte Que me dio En sí Yo te lo interpreté Con la anterior gráfica Es fácil Y rápido Porque es muy largo Y mucha palabrería Me atrevo a decir Esto que es mucha palabrería Porque es tan vasto Como te había dicho Te dice mucho Y no te dice nada Este tipo de reportes Con palabras Totalmente abiertas Ambiguas Donde cada reclutador Luego me hacen Un reporte Que no entienden Ni ellos mismos Lo que me quieren decir Así de fácil Y sencillo Entonces Tu candidato Pues ten cuidado Lo que contestas Porque bueno Imagínate Estoy poniendo el ejemplo Que no Ni ellos me entienden Que me están poniendo Tú que lo estás Contestando mal Pues qué cosa Van a poner En tu reporte O sea Al fin y al cabo Este test De inteligencia emocional Pues te va a medir esto Ambiente Conocimientos En general De tus emociones Ojo No son conocimientos Que si sabes Excel Word Computación No Son conocimientos En generales Para tener Una estabilidad Emocional Que no significa Que es un coeficiente Intelectual Al ojo Por eso hice Las explicaciones Al principio del video Son un control Digamos De tus emociones Un balance Que mucha gente Como son Bueno Si tú esto Lo aplicas A muchos De nuestros directores Decipresidentes Gerentes Siempre salen Óptimos Porque bueno Tienen un balance Emocional muy fuerte Se les baja mucho El ambiente actual Que va relacionado Un poco A su vida personal Pero lo que son Competencias Y conocimientos Siempre están Hasta arriba Valores y creencias Más o menos Si son de ventas Se desploma Porque son muy comodinos Los de ventas Van sobre comisiones Y la lana Y si son administrativos Siempre están Por acá Porque están Totalmente comprometidos Dándonos resultados Más o menos Aquí promedio ¿No? Son hábiles ¿Ok? Bueno pues Este Esto fue todo De mapa De la inteligencia Emocional Y pues bueno Estaremos Haciendo otros videos Mi nombre es Mr. McKinney Me da mucho gusto Poder ayudarte Me da mucho gusto Estar aquí Haciendo este video Y te quiero pedir El favor De que veas La publicidad Que está al principio Y al final De el video De este video Oprime sobre ella Chécale Echale un ojo Dale me gusta Suscríbete al canal Es totalmente gratis Te he revelado Una prueba Que cuesta En un diplomado En dólares Te cuesta Aproximadamente Mil cuatrocientos dólares Es mil cuatrocientos Sí, sí, sí El equivalente A catorce mil pesos Tomar este Diplomados O te quieren vender Las pruebas En más o menos Lo que sería Cinco mil dólares O más o menos Diez mil dólares ¿No? Entonces Yo ¿Qué te estoy pidiendo? Nada Solamente ve la publicidad Dale me gusta Suscríbete al canal Y nos estaremos viendo Muy pronto Mi nombre es Mr. McKinney Amigo Y servidor Y pues nos estamos viendo Tenme la confianza No lo sé todo Yo solamente estoy dando Mi punto de vista La verdad No me interesa Conocer las pruebas psicométricas Me interesa Que este país Progrese Yo estoy en México Y que se quiten Este tipo De barreras Que hace Que se descarte Mucha gente Como tú Candidato Que me estás viendo Tú Desempleado Que me estás viendo Este video Para que tengas El mejor empleo Y podamos ser Una mejor nación Con un potencial Más fuerte Con gente Más comprometida Con gente realmente Medida en sus capacidades Y no en el físico Ni en las recomendaciones O otros Cosas que la gente De recursos humanos Tiene Aire en el cerebro No todos Pero la mayoría Un 60% Están muy mal Ok Bueno pues muchas gracias Nos estamos viendo pronto Hasta luego Que tengas Una excelente semana Gracias 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 por ver el video